Shalom. Esta semana vamos a hablar de la Parashah de Bayerá. Esta Parashah tiene dos historias muy importantes que nos enseñan algo fundamental para nuestras vidas y cómo vivir como judíos. La primera lección está al principio de la misma Parashah. La Parashah dice que se aparecieron a Abraham tres hombres extraños que no los conocían. Y él corrió a pedirles que vinieran a su casa, le lavaron los pies, le lavó los pies, le dio comida, lo dejó sentado del lado del árbol. Esta historia son los tres ángeles. Uno de ellos va a anunciar el anuncio de que Sarab va a tener un hijo, que es el hijo de Itzhar, ese de Itzhar. Ahora, la historia, el contexto de esa historia es muy famosa. Abraham había hecho tres días antes la milá, la circuncisión. Estaba dolorido. Tenía que reposar. Y por ende, Hashem no hizo que fuera un día muy toleroso donde no hubiera pasajeros, no hubiera gente viniendo. Porque Abraham tenía siempre la carpa de él abierta para todos y quería siempre invitar a gente, darle de comer, explicarle que todo venía de Hashem. Y así propagaba y enseñaba que había un Dios en el mundo. Ese día, de tanto calor, no había ningún viajero. Nadie se atrevía a salir. Y Abraham estaba dolorido. No por la circuncisión. Él estaba dolorido porque no tenía invitados. No podía invitar a gente, no podía hacer un jeze, no podía hacer un acto de caridad, un acto de amor. Y ese dolor es tan, tan fuerte que Hashem tuvo compasión de él. Y así mandó a los tres ángeles para que por lo menos él pudiera hacer algo para ellos. Tratamos que entender cuál es el dolor que tenía Abraham. Que no había invitados. Bueno, si no había pasajeros, no podía invitar a nadie. No iba a tener un dolor. Una persona, por ejemplo, no va a tener dolor porque hoy estamos en el más de noviembre. Bueno, y no, no, vamos a, me gustaría estar en la suca, pero hoy no es el tiempo de suca. Estoy dolorido porque no puedo estar en la suca. O imagina que quiero estar, hoy me gustaría escuchar el Shofar. Estoy dolorido que no puedo escuchar el Shofar. No. Si una mitzvá no es el momento correcto, no se puede hacer. No hay que hacerla. No hay ninguna persona más dolorida porque no puede hacer esa mitzvá. Entonces, ¿cuál es el dolor de Abraham? Esta pregunta la hace el rabino Moshe Feinstein. Y es el, el rabino Moshe Feinstein explica que la mitzvá de Jez es diferente de todas las otras mitzvot. Y esta es la lección que nos enseña Abraham. Si no tengo un Shofar o si no es Rosh Hashanah, no tengo que escuchar el Shofar. No estoy dolorido porque no es Rosh Hashanah. Pero la mitzvá de Jez debe ser aproximadamente diferente de esta once mitzvot. La mitzvá de Jez debe ser constante, universal. No solamente esperar que vengan los invitados, sino anhelar que haya invitados para poder dar. Rabino Moshe Feinstein dice que tenemos que ver la mitzvá de Jez así como vemos la mitzvá de comer. O perdón, el acto de comer. Así como si yo tengo hambre. Si no hay comida, también tengo hambre. El hecho de que no tenga comida no quiere decir que no tengo hambre. Tengo que pensar en la comida. Quiero pensar esperando que venga la comida. Siempre es porque tengo hambre. Ese mismo sentimiento tenemos que sentirlo con el sentido de Jez. Abraham nos enseña qué nivel llegó él. Que él le doloría como si fuera hambre. Tenía hambre de hacer Jez. Él mismo estaba sintiéndose. Pero no había invitados. No había casajeros. No se sintió mejor. Al contrario, se sintió peor. ¿Cómo no hay mitzvá? No puedo hacer nada hoy para ayudar a la otra persona. Ese es el dolor de él. Así como con una persona que tiene hambre. Si no hay comida, aún tiene hambre. Lo mismo con el Jez. Si no hay personas para ayudar, aún tenemos el deseo de ayudar. Nos sentimos peor todavía. Esta es la lección que nos enseña Abraham. Que tenemos que mirar al Jez de una forma proactiva. No solamente reaccionar cuando alguien nos pide algo. Sino tenemos que desarrollar el deseo de querer dar antes que lo pidan. Antes que lo pidan. Así como Hashem quiere darnos a nosotros antes que nosotros le pidamos algo. Dice la fila. Antes que me pidan ya lo estoy contestando. Hashem quiere dar más que nosotros queremos recibir. Esa es la actitud que tenemos que desarrollar idealmente. Y esta es la lección que nos enseña Abraham Abino. Así como una persona que tiene hambre, aunque no haya comida, él tiene hambre todavía. Así el acto de Jez. Si no hay personas que necesitan mi ayuda, todavía tengo el deseo de ayudar. Anhelar, anhelar, cómo llegar a esa persona. Ayudar a una persona. Ese es el acto de Jez. El deseo. La ambición. La fascinación de querer dar. Y si uno no puede dar, se siente mal. Yo conozco a una persona que no estaba bien de salud. Y ahora, lamentablemente, está aún peor de salud. Pero aún cuando no se sentía bien, iba a ayudar a personas ancianas. Les ayudaba. Les enseñaba. Y a veces yo le decía, pero... No, no. No tiene que... Está cansado. Está enfermo. Tiene que descansar, reposar. No, no, no. Yo quiero hacerlo. Esto no es importante para mí. Y el otro día, lo vi un poco muy débil. Ya no puede caminar tanto. Lo primero que me dijo, no es que se siente mal él por su cuerpo, porque le duele algo. Porque, ¿sabes lo que me dijo? Tengo mucho dolor porque no puedo ir a estas personas ancianas para ayudar. Tengo dolor porque no puedo ayudar. Miren qué gran nivel de gesed esta persona ha adquirido. Así como Abraham vino. No esperamos a los extranjeros para que vengan. Estamos anhelando que haya extranjeros para que podamos ayudarlos, invitarlos, para poder ayudarlos, para poder dar. La historia es muy linda que en las sinagogas, muy comúnmente, vienen personas que no tienen donde comer. Y diferentes personas de la comunidad, especialmente en Europa, en el tiempo antiguo, siempre, alguien invitaba a alguien a su casa para comer. Cuenta la historia que una vez un hombre estaba preguntando en la sinagoga, ¿usted puede venir a mi casa? No, yo estoy invitado. ¿Puede venir a mi casa? No, no puedo ir a mi casa. Y al final estaba perdiendo tanto tiempo. Alguien le dijo, ¿qué está haciendo usted? Bueno, estoy buscando un invitado. Pero, ¿se da cuenta? Ya todos están invitados, no es necesario. Vaya a su casa. Dice, ¿cómo voy a ir a mi casa? Cuando llego a mi casa, mi esposa me va a preguntar, ¿y dónde está mi invitado? ¿Cómo no encontraste algo para invitarte? Para invitarlo. Mire, el deseo. La mujer había hecho comida, preparada. Quería dar. No importa si. Él estaba dolorida porque no había invitado. Y él le pasó, y después estaba preocupado, ¿qué iba a hacer cuando iba a decirle a la señora que no podía? Que no había invitado. Este es el nivel que tenemos que desarrollar. Y esta es la lección que enseña Abraham Abinu. El dolor de él de no tener invitados era tan fuerte que Hashem tuvo que mandarle a estos tres ángeles para que pudiera hacer la mitzvá. Como dice Rabino Feinstein, el jesed tenemos que mirarlo como si fuera el hambre. Así como el hambre está todo el tiempo para dar. Y cuando tenemos hambre, siempre queremos comer, haya comida o no haya comida. El deseo de dar tiene que ser igual. Haya el objeto, la persona a la cual tenemos que darle o no. En realidad nosotros tenemos que pensar, personas vienen a colectar dinero, para hacer acá. En el segundo día no viene nadie. Bueno, una persona puede decir, oh, gracias a Dios. No vio a nadie a dar, a pedirme. No tengo que dar a nadie. Pero otra gente va a decir al revés. Qué lástima. Hoy no pude dar el hambre de acá. No pude dar el dinero a la persona. Ocurre varias veces. A veces estoy ocupado, una persona pasa adelante recogiendo dinero. Y en un momento no estaba distraído, o no tenía el dinero al lado mío. Y después me doy cuenta que el hombre se fue. Perdí la oportunidad de darle a esta persona. Que quizás es una persona importante. El hecho que yo no le pude dar, a veces me hace sentir mal. No es siempre así. No quiero decir, no he llegado al nivel de Abraham Abino. Pero ese es el destino, es el camino que tenemos que seguir. Tratar de darle a la actitud de Geset la misma necesidad que el hambre. sentir en uno mismo como así cuando tenemos el hambre en los estómagos, hace ruidos y tenemos en cuenta que tenemos que comer algo. Tenemos que desarrollar en nosotros mismos, poco a poco. Siguiendo el ejemplo de Abraham Abino. El deseo de dar. El aledo de dar. La necesidad de dar. Había una historia en el Midrash. que un hombre rico vio a un hombre pobre y le dio una sedaca. Le dio algo para comer, le dio algo para que compre. Y el pobre le dijo, el rico le dice al pobre y no me dice gracias. Y el pobre le dice, usted tiene que dar gracias a mí. Porque yo le doy la oportunidad a usted de hacer una mitzvah. Le doy a usted la oportunidad de hacer algo. Mire, qué gran lección nos hace en el Midrash. El grande no es aquel que da solamente. sino también la persona que nos da la oportunidad de dar. A veces tenemos que ver con una persona pobre, la vemos adelante y nos pide dinero. Puedo ver dos formas. Oh, estoy molesto que me está sacando el dinero de mi bolsillo. Me está pidiendo algo que no quiero dar. o puedo hacer al revés. Gracias a Dios que viniste para darme la oportunidad a mí a hacer esta mitzvah para poder dar. En el sinagoga donde estoy muchas veces vienen muchas personas recogiendo dinero, buscando, vienen de países diferentes, de Israel, de Argentina, de otros lados, de Estados Unidos mismo. y a veces es importante, me doy cuenta que ellos me están haciendo un favor a mí. El dinero que yo le doy es poquito, vale poco, sirve para una comida máximo, dos comidas, si es un casamiento, una parte de un casamiento. Pero lo que ellos nos dan a nosotros es infinito. la posibilidad, la oportunidad de poder dar. Y yo creo que esto es la característica del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene el baalé jesed. El pueblo de Israel tiene una actitud, un carácter de querer dar, de querer ofrecer, de querer compartir. Esta es la actitud fundamental que debe tener un cubico. de la persona de Israel. Y esto nos enseña el padre Abraham. Por eso nosotros en la fila decimos jesed de Abraham. Jesed. El sentido de querer. Jesed quiere decir amor. Cuando una persona ama al prójimo y le da la oportunidad de dar, le da algo para ayudarlo. Esta, este es el amor que tenemos que tener. Y eso es lo que dice Abraham. El gran patriarca, la elección más importante, la elección del jefe. Y que tengamos nosotros siempre esta elección delante de nosotros. Pero quiero terminar con la segunda, la última parte de la que habla del famoso atado de Isaac, a que edad de Isaac. Hashem le pide a Abraham, por favor, toma tu hijo, el único hijo, y llévalo al altar. Y Abraham obedece y hace lo que Hashem le pide. Lo pone en el altar y en ese momento Hashem le dice, bueno, no quiero, no mates, ni toques el cuchillo, porque no quiero la vida. Pero ahora veo que has hecho lo que te pedí. Y la que edad y Isaac se convierte entonces en una de las pruebas más difíciles de Abraham Abino. Abraham había pasado por nueve pruebas anteriores y esta es la décima prueba. la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué dice Kajna? Por favor, toma. Hashem le ordena a Abraham, toma a tu hijo y llámelo al altar. Era suficiente. Por favor, ¿cuál es la necesidad tan importante de Hashem? Dice, por favor, hazlo. Hashem explica que Abraham había pasado por nueve pruebas anteriores cuando lo tiraron al fuego, cuando tuvo que tener hambre y salir de Israel. Las nueve pruebas de Abraham Abino, eso pasó, diez pruebas. la última prueba es esta prueba tratada de Israel. Dice Rashi, pasado en el Talmud, en la cámara, si no hubiera pasado esta prueba, todas las otras pruebas anteriores no hubieran tenido un significado. es porque obedeció esta prueba y la pasó, la llevó a su hijo. No, no faltó, por eso todas las pruebas anteriores tienen significado. Ahora, tengo que preguntar otra cosa. Digamos que Abraham Abino no hubiera aceptado llevar a su hijo. Es decir, Hashem no puedo, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué las otras nuevas pruebas anteriores hubieran perdido su significado? Hashem pasó, Abraham pasó por todas estas pruebas. Cuando se fue de Israel porque no había comida y la gente había prometido que lo iba a proteger y no se quejó. Era una prueba. Cuando Nembrot lo quiso decir que declara yo soy el dios que vamos a matar y él dijo no voy a declararlo. Son pruebas que Abraham pasó. Entonces, ¿por qué dice el Midrash si no hubiera obedecido esta última prueba las pruebas anteriores no hubieran tenido ningún significado? Rabino Schwab explica que todas las pruebas eran importantes para claro que hubiera tenido un significado pero esta última prueba de dar a su propio hijo esa prueba demostró que Abraham tenía dado una lección para todas las generaciones del futuro que él obedeció a Hashem a una costa de la vida de su propio hijo esa es la lección que ayer nos ha dado nosotros que habrá nos ha dado nosotros hemos aprendido por Israel por miles de años y aún hoy tiene sacrificios incluso hemos sufrido persecuciones por ser judíos y no abandonar el judaísmo uno de aquí abandonó el judaísmo negó el judaísmo incluso muchos antisemitas continúan odiando a un judío aunque se asimiló aunque se llamó cristiano o se hizo completamente una persona que parecía no judía pero el malo el tirano siempre descubre hay algo judío en él y quiere matarlo y quiere acusarlo y quiere perseguirlo pero la mayoría del pueblo de Israel no ha hecho esto no hemos convertido en masa no nos hemos hemos siempre mantenido esa identidad judía que a veces nos ha costado la vida esta lección la aprendemos de Abraham por eso dice Midrash si Hashem si Abraham no hubiera cumplido con esta última prueba la décima prueba entonces las otras últimas pruebas anteriores hubieran sido buenas para Abraham Abraham es un gran hombre pero esta lección de la que da Tizhak de la verdadera de Tizhak esta prueba no solamente nos demuestra que él tenía una fe en Hashem se nos da una lección que tiene significado para el futuro también que todas las generaciones después de Abraham vino aprendan que puede ser Hashem a una a costa a cualquier riesgo es lo que tenemos que hacer esto es la la capacidad de poder Israel y entonces esto es si no hubiera sido por esta Mitrash no hubiéramos podido entender el gran sacrificio que se llama en hebreo Mesidut Nefesh el gran sacrificio la negación que tenía Abraham respecto a Hashem y que nosotros hemos heredado porque esa actitud de Abraham lo hacemos nosotros después de la historia cuando Hanna en el tiempo de Hanukkah Hanna tenía siete hijos y el rey griego le dijo a ella a cada uno de sus hijos arrodíllense delante de mí delante del ídolo y si no los voy a matar y uno por uno dijeron no no vamos a no vamos a arrodillarnos y uno por uno fueron matados por el enterador delante de la madre y la madre al final que tenía un bebé en sus brazos el emperador le dijo el rey le dijo arrodillese usted y ella le dice no voy a arrodillar se va a tirar de un precipicio con el niño y antes de de caer dice dile a Abraham a Binu que le hizo él hizo un altar para un hijo solo pero yo hice un altar y sacrifiqué a siete hijos la cultura de Haná y sus siete hijos este hijo es un símbolo del pueblo de Israel que por todos los años y todos los siglos ha seguido el ejemplo de Abraham y hemos decidido obedecer a Hashem a una pena apenas y riesgo de nuestra fe capítulo estas dos lecciones son importantes que Abraham vino está para allá la primera es la lección del Geset Geset infinito proactivo no reaccionando solamente cuando viene alguien a pedirnos algo sino querer dar aunque no haya ninguna persona para recibir y si no hay una persona para recibir estamos sentidos doloridos ese deseo de dar que existe independiente de la necesidad del otro yo quiero dar no es porque alguien me pide yo quiero dar mi deseo es dar esta es la lección que aprendemos a Abraham por eso cuando no tenía invitados no había viajeros estaba dolorido esta es la primera lección que aprendemos que está por allá la segunda lección es que el sacrificio de Isaac no lo sacrificó pero el atado Isaac al altar el obedecer a Shem hasta este punto nos ha enseñado nosotros nos ha dado nosotros nos ha dado concedido a todas las generaciones del pueblo de Israel este sentimiento de sacrificio de abnegación de sirud nefesh que hemos hemos vivido con eso que la fe en Hashem la lealtad a nuestro a nuestro a nuestro Dios a nuestra Torah a nuestra Amistad ha sido mantenida aún con muchos riesgos y muchos peligros y no nos hemos salido de eso que lindas lecciones que pensé en nuestro Patarca Abraham Abinu Alaba Shalom Abraham Abinu el gran gran maestro el gran padre el gran ejemplo para el pueblo de Israel veré mis a Shem la semana próxima Salud el gran padre el gran padre el gran padre el gran padre Gracias.